buenas tardes amigos de youtube estamos aquí en la huerta en una plácida tarde de otoño y como estamos a 10 de noviembre en luna menguante según los datos que tenemos aquí en el calendario lunar es la fecha ideal idónea para sembrar el ajo vale os voy a dar unos consejitos para que tengáis éxito a la hora de cultivar de sembrar y de cultivar ajo que nos pasa como me pasaba a mí que no tenía no no conseguía buen rendimiento hasta que me documenté de las fases lunares de algunas cositas que hay que hacer y empecé a tener éxito en la la variedad que vamos a sembrar es el ajo castaño de toda la vida y vamos a aprovechar la luna menguante de acuerdo ya la semana que viene pasamos a luna nueva si queremos volver a sembrar ajo sabemos que tenemos otra semana de luna creciente hasta que vuelva a cambiar a menguante ya si no lo sembramos en esa fase lunar mejor que no lo hagamos porque vamos tarde de acuerdo venga pues vamos a verlo aquí he preparado el bancal de acuerdo y lleva mantillo de cabra mantillo de caballo y de gallina mezclado a partes iguales muy descompuesto el ajo no quiere estirco nuevo tiene que ser mantillo tiene que ser muy descompuesto y le vamos a ver esto que es ceniza de las chimeneas os preguntáis por qué de acuerdo pues muy bien la ceniza además de aportar potasio es un potente suministro ecológico nos va a evitar que el ajo y nos coja infecciones por entre ellas la roya que es la infección más común de hongo que ataca al ajo la roya es un hongo que nos produce unas manchas rojas en el ajo de acuerdo con esto lo evitamos todo el bancado y ahora lo mezclamos aquí para que lo veáis viendo la ley y hago los circos con estos un circo midiendo la distancia y una cuarta más o menos de otros colocamos los dientes colocamos dos así nos aseguramos si uno falla que el otro germine y los colocamos el culo la parte curva hacia abajo y y la parte picuda hacia arriba colocamos aquí nos colocamos juntos y le damos tierra más sencillo del mundo ya tenemos todos los líneos vamos enterrando el ajo y lo tapamos lo tapamos y compactamos la tierra para asegurarnos de que el ajo agarra bien este es el último líneo lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos de que estén mirando para arriba las puntas si no nos germina de acuerdo y ahora le vamos a dar un riego recordad que el ajo se riega muy poco es un cultivo que requiere muy poca agua pero para que germinen tenemos que regarlo bueno pues ya hace un mes que plantamos el ajo que lo sembramos mejor dicho hay mucha hierba porque ha llovido vamos a ver cómo están aquí están han salido todos todos han salido todos los líneos de ajo que sembramos algunos a lo mejor aquí falta uno aquí entre medio de este líneo falta uno de estos han salido todos como consecuencia de la lluvia hay mucha hierba nada vamos a proceder a quitar la hierba y a limpiar un poquito el bancal que fuerza llevan pues nada vamos a proceder a las tareas de limpieza bueno pues aquí tenéis el bancal de ajo castaño que sembramos en la luna menguante de noviembre estamos a finales de febrero bueno mediados finales y mira cómo están nos vamos a entresacar vale porque hay matas que tienen varios que han crecido todos y vamos a dejar sólo una la más fuerte ahora vais a ver cómo lo hacemos bueno estáis viendo este no aquí hay tres matas juntas si las dejamos no se van a desarrollar bien tenemos que dejar la más fuerte que es ésta y ahora las otras dos las tiramos y las arrancamos vale ahí y dejamos una para que la cabeza del ajo se desarrolle bien aquí hacemos lo mismo aquí hay más, aquí hay por lo menos cuatro la más fuerte la que veamos con el tronco más fuerte quitamos ésta, 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 éstas dos quitamos ésta vale ahí la tenemos aquí lo mismo, hay tres ¿no? bueno la más fuerte cuál es ésta del medio esa dejamos, quitamos ésta tirándole y ésta también vale y dejamos una así se van a desarrollar mucho mejor y esto que vamos quitando lo podemos consumir, esto hay gente que lo consume en ensalada o en los guisos ¿vale? bueno, pues nada vamos a seguir y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal, dejadme un comentario y le dais a me gusta ¿vale? un saludo y hasta el próximo vídeo finalmente le do y y y Gracias por ver el video.